¡Abanana, mila, aru! ¡Un, dos, tres! ¡Abanana, mila, aru! Grupo Oje, un grupo de personas. Bienvenidos a Gallery Nights TV. Nuestra invitada de hoy es Lara Mármor, curadora independiente, docente de arte contemporáneo, investigadora en los proyectos dobles. Una video-instalación que ganó el premio Jóvenes Curadores en la última Arteba 2013. Con ustedes, Lara Mármor. Hola, soy Lara Mármor, soy historiadora del arte, me dedico a la curaduría o crítica de arte y también me dedico a la docencia. A mí me gusta pensar la curaduría como la forma de construcción de un relato en relación al trabajo de un artista o de varios artistas. Es pensar la obra, trabajar con el artista en el proceso de producción, como construir un diálogo, trabajar con esas obras, después armar como un planto espacial y armar luego un discurso alrededor de ese trabajo. Me apasiona de mi trabajo trabajar con obras y artistas del presente. Tratar de entender lo que hacen, hacer circular esa obra, hacerla de alguna manera como entrar dentro del relato de la contemporaneidad. Tengo mis dudas respecto a la masividad del arte, pero sí me parece, me encantaría que deje de ser tan elitista como lo fue y lo es históricamente. Y me parece que un medio es acercar a los chicos desde pequeños a los museos, o sea, a los espacios dedicados al arte, poder generar actividades con la gente del barrio, con el público en general, que debería ser parte de la misión de los museos, que haya más publicaciones, más libros editados, que se difunda más el arte para que la gente también pueda tener como más herramientas para abordarlo. No sé, me parece que esos son algunos de los mecanismos por los cuales la gente puede tener como más acceso al arte contemporáneo. Estar frente a una obra de arte hoy no implica necesariamente una recompensa placentera, sino que hay que apelar a un montón de recursos intelectuales, muchas veces, para poder enfrentarse a esa obra y poder atravesar la experiencia estética y no quedarse afuera. Algo que recomiendo es no frustrarse, no enojarse, y que si hay algo de esa obra que nos interpela, ya sea desde la sensación de bienestar o de malestar, es tener paciencia, seguir unos minutos más frente al trabajo y ponerse como a investigar, a ver qué es lo que a uno le pasa para poder atravesar esa obra. Gracias por invitarme a participar de Gallery Nights TV. Les mando un beso y sigan viendo este programa. Chau. Muchas gracias, Lara. Muy clara tu discurso curatorial. Muchas gracias. Y a ustedes hay más Gallery Nights. Producción TV. Grupo OVRE. Un grupo de personas.